Tengo dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto, aunque como ustedes sabrán, usualmente en la otra red social lo que hago es que he dividido los temas en dos. Pero miren, hay dos aspectos del juego de poder que a corto o mediano plazo van a dar problemas. Y uno tiene que ver con Julio Martínez Pozo y Eury Cabral, por un lado, y el otro tiene que ver con Danilo Medina y Abel. Vámonos primero con el tema de Julio Martínez Pozo y Eury Cabral. Miren, ustedes están viendo a un Julio Martínez Pozo muy enfocado en el tema de que cada partido tiene que salir a buscar sus votos y que eso es lo mejor para la democracia. Yo di una explicación de por qué entiendo que en efecto él tiene razón. Pero Julio Martínez Pozo no está argumentando eso por lo que él pregona de beneficiar a la democracia. No, él lo está haciendo por lo siguiente. Martínez Pozo sabe perfectamente que si llega a ocurrir, si llega a pasar que Leónel Fernández vuelva al poder, en buen dominicano, él no verá a Linda. Porque el nivel de confrontación que desarrolló Julio Martínez Pozo con Leónel Fernández en el momento más sensible de aquella lucha entre Danilo y Leónel llegó a un punto, y esto lo voy a decir por primera vez a nivel nacional, en el cual Leónel Fernández se cogió esa vuelta personal. Leónel, oigan esto, Leónel que no suele, se suele ser una persona muy difícil de permear con un ataque, que él se lo tome personal, desarrolle una antipatía, dice usted, hay que reconocerle eso al expresidente Fernández. Pues miren, ¿saben qué? Leónel, las críticas y los ataques de Julio Martínez Pozo en defensa de lo que aquel entonces era el derecho de Danilo Medina a aspirar y que lo dejaran pasar. Bueno, ya ustedes se conocen ese pleito. Fue tan duro ese ataque que llegó a penetrar en el fuero interno de Leónel y el expresidente Fernández se lo cogió personal. Julio Martínez Pozo sabe perfectamente que en un gobierno de Leónel él no lleva vida. No hay nada para él, contrario a Eury Cabral. Pero con Eury voy ahora en breve. La razón por la cual Martínez Pozo está exhortando a que hay que salir a buscar los votos es porque él no quiere que Leónel vuelva al poder, menos aún a través de una alianza. Pero es bueno dejar claro que eso es un asunto personal de él. Aunque Danilo Medina esté en esta vuelta, hay que saber diferenciar que eso es personal y que él sabe que lo que le conviene a él es que Leónel no vuelva a ser presidente. Porque esa forma de manejarse de Julio Martínez Pozo en los gobiernos del PLD, si vuelve Leónel no le dejará dividendos. Es por ahí que viene el tema de Julio Martínez Pozo y su discurso de que hay que salir a buscar los votos, cada quien buscar su voto. Sí, es verdad, Julio. Es verdad lo que tú dices, que eso beneficia a la democracia. Pero por lo que yo expliqué, tú lo quieres hacer porque a ti no te conviene, a ti de lo personal, que Leónel vuelva a ser presidente. Porque tú tienes un problema y a ti no te interesa tener que pedirle perdón o disculpas a Leónel para procurar, tratar, volver a caer en gracia del presidente. Si es que vuelve a ser mandatario del país. Por ahí es que va lo tuyo, Julio Martínez Pozo. En cuanto a Eury Cabral el asunto es diferente. Porque hay que reconocer que Eury, en términos humanos, tiene una gracia. Eury cae bien. Es decir, Eury el simpático, el, digamos, no sé, su figura emana a eso. Es una persona que cae bien. O sea, es difícil que Eury Cabral despierte antipatía en los demás, como el fulano que está ahí. Y Eury, además, siempre ha sido más manejable, más flexible, menos vehemente. Es decir, con lo que usted quilla en buen dominicano a Martínez Pozo, usted tiene que duplicar eso por 50 para que Eury se enoje con usted. La relación de Eury Cabral con Leonel no es accidentada. Si se da que Leonel se perfila como el próximo presidente, sí o sí, usted verá a Eury Cabral haciendo los ajustes del lugar en su discurso para procurar caer en esas aguas sin problema. Y lo va a lograr porque Eury es muy bueno en eso. Entiéndase que el hecho de que a Eury Cabral le sea más fácil caer en el entorno de Leonel, si éste se vislumbra como un ganador potencial, va a crear una división entre él y Julio Martínez Pozo que no tendrá esa misma facilidad. Pero ese conflicto que estoy planteando a corto plazo, eso ya está en camino, ya está corriendo por ciertas cosas que se están dando apresuradas en el PLD de la noche a la mañana. Ese equipo del sol de la mañana quedará políticamente dividido a nivel interno. No del programa, no, sino del partido, porque ahí todos los que están, bueno, las cabezas más sólidas, la de Martínez Pozo y Eury, son peledeístas. Son peledeístas, pero se los digo hoy. Julio Martínez Pozo no quiere tener que pedirle perdón a Leonel Fernández y con tal de no verse en eso, va a producir en sí mismo un sesgo de impacto en el cual él va a entender hasta el último día que lo que planea Danilo en el PLD es lo que tiene el mayor potencial de darse. Pero Eury Cabral, más pragmático, en el momento que vea a Leonel ascender, si es que finalmente asciende de verdad, verán que él va a comenzar como a acoplarse, a orillarse en la esquina de la fuerza del pueblo para procurar estar en un bando más favorable. Hay división en proceso en el sol de la mañana. ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, ya eso queda de ellos. Ya eso queda de ellos. Ahora, no se sorprenda si un día sale Eury Cabral, si gana Leonel, diciendo que va a poner él su propio programa. No se sorprenda. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Voy a introducir una variable que no se ha tocado, de la cual no he escuchado a ningún colega comentarista o analista político local. Señores, he estado pensando seriamente en lo que estoy viendo en los últimos días en el PLD. Debo confesar que nunca esperé que Danilo Medina cooptara el proyecto de Abel Martínez a ese nivel, a un punto en el que a cada minuto que pasa, Danilo Medina va reestructurando ese proyecto. Al momento de filmar este capítulo salen unas declaraciones, por cierto, que han tomado a todo el mundo de sorpresa. Y las mismas rezan o revelan que Abel Martínez le está planteando él una alianza a la fuerza del pueblo. Eso en particular hay que digerirlo, hay que analizarlo. No se puede salir uno de loco viejo a estar analizando eso al vuelo. No, 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 no. Vamos a ver que hay ahí. Porque de momento lo que tenemos es a un Danilo Medina que cooptó el proyecto de Abel Martínez y a un Danilo Medina que no es pro alianza. ¿Qué se supone que Abel Martínez tiene que caramba? Además, hay un factor que no se ha dicho y es la presencia de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es un ente influyente en Abel Martínez. Habría que ver qué tan cómodo se siente Leonel Fernández, por ejemplo, hablando de alianzas, cuando de aquel lado están Danilo Medina por un lado y Gonzalo Castillo por el otro. Y aunque no son elementos que están juntos hoy día, porque, repito, Gonzalo se le reveló a Danilo, pero son dos elementos que cada uno por su lado le hizo daño a Leonel. Bueno, aunque uno de ellos, en este caso Gonzalo, lo hizo a sabiendas de que estaba ejecutando las órdenes de Danilo Medina. Ahora bien, señores, a mí no me cabe duda de que Danilo Medina entiende que Abel Martínez no ganará las elecciones. No me cabe duda de que él lo que está haciendo es ejecutar un plan B. Porque estamos hablando del mismo Danilo Medina que en el 95-96 se dio, porque él entendía que nadie le ganaba a Peña Gómez y le cedió el paso a Leonel para que fuese humillado de manera aplastante por Peña Gómez, quiero decir, pero no se le dio. Lo que pasó después, él no lo vio venir. Leonel se hizo presidente y, consecuentemente, líder del PLD. Pero en el 2000 él se lanzó porque él contaba con los recursos del Estado, recursos que manejaba él, no Leonel, y él se sintió cómodo con eso. Ya ustedes saben lo que pasó. En el 2007, él forzó el mingo, entendiendo que si ganaba la interna a Leonel, no le quedaba más remedio que apoyarlo. Pero en el 2012 volvió porque repitió esa fórmula. Si yo paso, Leonel tiene que apoyarme. Ya conocen la historia. ¿Por qué digo esto? Porque el Danilo Medina, que está ahora manejando la campaña de Abel Martínez, es el Danilo Medina, que entiende que de la única forma que se puede ganar es contando con el apoyo del Estado. Teniendo el Estado a favor, por eso metió a Gonzalo en el 20, entendiendo que con el Estado o con los recursos del Estado, él resolvía. Ya ustedes saben cuál fue el desenlace de eso, de esa jugada. Entonces, ese mismo Danilo Medina, que sabe que Abel no va para parte, ¿qué es lo que le queda? Bueno, ver cómo ese barco se hunde para luego poder decir, Abel Martínez no es el líder legítimo de este partido. El líder legítimo de este partido sigo siendo yo. Él está fuera del poder. Danilo Medina está fuera del poder. Y lo último que le queda a él, en cuanto a poder se refiere, es el partido de la liberación dominicana. Por eso está ahí. Oigan bien, por eso está ahí. Lo que estoy viendo aquí es un plan magistral de Danilo Medina para cooptar el proyecto presidencialista de Abel Martínez, sabiendo que no va para parte, para que cuando eso fracase, el gran culpable sea Abel. Si Abel termina asumiendo la locura esa de que él va a ser su propio director de campaña, se le estará poniendo muy fácil a Danilo. Porque ese será un elemento más para Danilo decir, él lo tenía todo y no pudo levantar cabeza. Lo tenía todo y no llegó a ningún lado, a ninguna parte. Es verdad lo que plantea Danilo, de que si Leónel es el candidato, se traga el PLD. Y ahí él está justificado para no hacer la alianza. Pero lo que él no dice es que ya eso no es un asunto partidario, sino un asunto personal. Él no quiere ver cómo Leónel vuelve a convertirse en el líder indiscutible del PLD. Para él es más manejable que el PLD pierda sacar de circulación a Abel y volver él a ser el amo indiscutible de ese partido. Por ahí es que yo veo que van las cosas. Por ahí es que yo veo que van los tiros con este asunto de tener a Danilo Medina, cooptando cada vez más el proyecto de Abel. Después de Marchena, vamos a ver a quién más de su entorno nombra a Danilo Medina en este proyecto presidencial. En síntesis, lo que veo es que Abel Martínez cayó en la trampa y ni cuenta se dio. Claro, está la promesa de que al expresidente le es más fácil, en su condición de expresidente, conseguir el dinero que en efecto le hace falta a Abel para su campaña. Ese es otro elemento que tenemos que sumar. Pero al final del día, a Danilo lo único que le interesa es que se dé todo aquello que lo reafirme como líder indiscutible de ese partido, incluso perder las elecciones, porque dicha pérdida no se le acreditaría a él, sino al candidato, en este caso, Abel Martínez. Abel Martínez.